El titular de ONU, Antonio Guterres, advirtió en una reunión de alto nivel organizada por Colombia, que es contra la humanidad misma la guerra absurda que se está librando contra la naturaleza. El sitio digital de Noticias de Naciones Unidas recoge ampliamente las declaraciones de Guterres, quien expresó la necesidad de aplicar el marco global que debe aprobarse por todos los gobiernos en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, que tendrá lugar en China, el funcionario condicionó al éxito del acuerdo nuevos objetivos y métodos para su aplicación y afirmó que solo una acción valiente puede poner fin a la crisis de biodiversidad. El secretario general de ONU llamó a la humanidad a declararle la paz a la naturaleza, de la que dijo dependen las opciones para la población mundial de alimentarse, proteger la salud y encontrar soluciones a los trastornos climáticos que ya afectan. El borrador del documento que se presentará en la Conferencia sobre Biodiversidad en la ciudad de Qumim, China, aspira a que la labor de conservación de la biodiversidad a partir del nuevo marco global post-2020 contribuya a restablecer el equilibrio y la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.